En este video voy a mostrarles cómo fácilmente dibujar estas frutas en tus cintas. Aplicar un color de crema como base para este diseño. Ahora, para las frutas, necesitarás estas olas. Use the yellow to create the shape of the leaf. Mix the yellow and the orange together to add more colors to the yellow leaf, creating a more realistic look. Repeat the same step now with yellow and green. To add details to your lips, use black acrylic paint or your regular black nail polish. Try to outline with thin lines all the leaves. Remember that you don't have to be perfect and that's ok if you have a shaky hand in this step. Take care. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Finiste tu diseño por añadir un top coat y eso es todo. I hope you like this fall inspired manicure and see you in my next video. Bye!